Otro domingo más, sin tu mirada, dejándome morir, Frente a la gente, frente a la gente. Que pase, que tiras, pase indiferente, a mi canción de amor desesperada, desesperada, y una niegua de celos coronada. Un río lleno de furia por mi frente, y la ropa de oriente hasta occidente, en busca de tu corazón, sacó la cara. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Porque allí es que de más que de esta hora Hay alguien que los labios enamoran y comparte Y comparte contigo un pan divino Más por el que me dejes que tengo fiel Más por el que me dejes que tengo fiel Y comparte con ruedas de molino Y comparte con ruedas de molino Más por el que me dejes que tengo fiel